El 15 de septiembre y para remachar el Canelo Álvarez en una función extraordinaria, aquí arranca el segundo episodio Marco el Veneno Rubio No había box aquí en Irapuato, Guanajuato desde el 2 de junio del 2000 Ana María Torres le ganó a Berenice Chávez, a Elizabeth Sánchez a Adriana Chamosa y Jorge Monzón noqueaba a Juan Manuel Martínez 2 de junio del 2000, una década Javier sin box aquí en Irapuato y por eso la gente está feliz y aquí los dos entregándose la loca amarena esto se va a acabar rapidito ahí está el gancho a la quijada de parte de Sertuche tratando de conectar los golpes curvos sobre la cara del Veneno Rubio en este segundo episodio trepidante, otra vez abajo y la respuesta del Veneno tiene un gran aguante el de la Comarca Lagunera ahí marcando el golpe óper derecha fuerte a la cara en malas condiciones Marco Rubio el Veneno que abre la boca para jalar aire lo golpearon despiadadamente con una derecha fuerte a la cara y parecía que se le doblaban las piernas a este que sin duda es el mejor peso medio de la República Mexicana una pelea explosiva, una pelea electrizante boxeo de verdad Ricardo Filito López se ha dejado la iniciativa Marco Antonio el Veneno Rubio por eso se ha despachado con la cuchara grande José Luis Sertuche peleando en la distancia que mejor le conviene conectando bien en el terreno corto un peleador con todo el apoyo del público tiene que aprovechar la ventaja de los brazos largos la distancia, la estatura el boxeo asentado de Marco Antonio el Veneno Rubio no se ha visto por la presión, por el movimiento de cintura por la estrategia y la ejecución de la táctica por parte de Sertuche lo pone en malas condiciones en este segundo round otra vez el castigo al cuerpo la izquierda en avanzada, la derecha volado a la cara trata de protegerse Marco Rubio en un segundo episodio trepidante saludamos a Santiago Velázquez Duarte a Pablo Vázquez Palafox del equipo mexicano de rugby sobre silla de ruedas pendientes de las funciones Javier aquí en Sábados de Corona sangre, sangre ya en la nariz del Veneno después de los puñetazos que le ha colocado en el rostro Sertuche Sertuche va con todo valeroso hacia el frente pelea de toma y daca la derecha en avanzada ahora de parte de Rubio tratando de quitarse de encima Sertuche adelante como un brazo de mar tratando de noquer a su adversario en este segundo episodio gancho a la cara la respuesta de Marco ahí está terminando el segundo episodio lo pone quieto parece que Sertuche queda en malas condiciones pero va para adelante dispara a la derecha se acaba explosivo segundo episodio aquí en Irapuato